¿Un gato abandonado en el corazón de Nueva York? No todos los que tienen gatos o perros son buenos dueños, el abandono es el inicio de la crueldad. Había algo mágico en el aire esa tarde en Brooklyn. Las luces parpadeantes de la ciudad que nunca duerme creaban un halo de misterio mientras yo caminaba por la calle Nastrend, entre Lefferts y Esterling. Sin embargo, la magia pronto se transformó en una historia desgarradora cuando mis ojos se posaron en una escena que desafiaba la comprensión humana. Un gato, pequeño y frágil, yacía abandonado en medio de la acera. Pero no era un abandono común. A su alrededor, una caja de arena y todas sus pertenencias creaban un testimonio mudo de la crueldad humana. La imagen me impactó profundamente, y decidí que la historia de este gato debía ser contada. Mi nombre es Meredith Ferell, y esa tarde, la ciudad de Nueva York se convirtió en el escenario de un misterio que cambiaría la vida de un inocente felino y tocaría los corazones de muchos. La fotografía que capturé no solo era una instantánea conmovedora, era un... La fotografía que capturé no solo era una instantánea conmovedora, era un llamado a la acción, una voz para aquellos que no pueden hablar. La historia de este gato abandonado, al que decidí llamar Nastrend, se propagó rápidamente por las redes. La tristeza y la indignación se apoderaron de los amantes de los animales mientras compartían la historia. Pero, como en todo buen relato, hay momentos de oscuridad que solo resaltan la luz al final del túnel. Días después, un rayo de esperanza iluminó la situación. El grupo de protección felina, Fat Cats, se unió a la causa y lanzó un llamado a la acción en sus redes sociales para localizar y rescatar a Nastrend. Fue entonces cuando Karen, una joven con un corazón lleno de compasión, respondió al llamado y se convirtió en el héroe que este gato necesitaba. Karen no solo rescató a Nastrend, sino que también le brindó amor y cuidado. La historia no termina en el abandono, aquí es donde comienza la verdadera trama de esperanza. A través de la página Love Me Up, la noticia de la recuperación de Nastrend se difundió y, Fat Cats, hizo un apasionado llamado a la población para adoptar a este valiente felino. En medio de la tristeza, surgió un aporte de valor inesperado. La historia de Nastrend nos recordó la importancia de la empatía y la responsabilidad hacia nuestros compañeros animales. Nos enseñó que, incluso en los momentos más oscuros, la comunidad puede unirse para cambiar la narrativa y ofrecer un final feliz. Nastrend, rebautizado con amor, espera ahora un hogar que le ofrezca el cariño que merece. Su historia no solo es la de un gato abandonado, sino un recordatorio de nuestra capacidad para marcar la diferencia. La llamada a la acción es clara, visitar la página de Fat Cats, compartir su historia para inspirar a otros. Porque, al final del día, la historia de Nastrend es también la nuestra, es la historia de la humanidad, de cómo elegimos responder ante la adversidad y la crueldad. Así que te invito a ser parte de esta narrativa de esperanza. Reflexiona sobre la importancia de la empatía, comparte la historia de Nastrend y, si te sientes inspirado, considera darle un hogar donde pueda escribir un nuevo capítulo lleno de amor y compasión. La historia de Nastrend nos recuerda que, juntos, podemos cambiar el curso de las vidas y construir un futuro mejor para todos los seres vivos. ¿Te unes a esta historia de esperanza? o ¿Te unes a esta historia deyen? Como